Relleno cutáneo Arrugas, cicatrices deprimidas y del acné, los surcos en el rostro. Por más que nos cuidemos, el efecto del tiempo sobre nuestra piel se hace visible. Sin embargo, hoy en día hay muchos tratamientos para favorecer el rejuvenecimiento facial. ¿Qué tal una mejor comprensión de lo que ocurre con nuestra piel a medida que envejecemos? Envejecimiento de la piel Con los avances médicos, la esperanza de vida aumentó y el hombre envejece más y más. Este proceso normal e inevitable nos pasa a todos, pero no de la misma manera. La genética, el tabaquismo, la exposición al sol y la mala alimentación son factores que aceleran el envejecimiento. Con la edad, la piel pierde parte de su colágeno y fibras elásticas, volviéndose flácida, arrugada, sin brillo y suavidad. Los tejidos profundos también sufren de envejecimiento. Con la acción de la gravedad y el paso de los años, la grasa del rostro se desplaza hacia abajo y cambia la forma. En la juventud, la región malar es amplia y luminosa. El párpado inferior de los ojos está relleno y la línea de la mandíbula bien definida. Por lo tanto, el rostro tiene forma de triángulo con el vértice hacia abajo. En el envejecimiento, se puede ver una caída de los tejidos faciales. Con el desplazamiento de la grasa malar, el párpado inferior pierde volumen. Allí se forma la ranura nasolabial conocida como bigote chino y el área de la mandíbula pierde su definición. Vamos a ver cómo la técnica de relleno cutáneo puede reducir al mínimo los efectos del tiempo en el rostro. Aplicación El relleno cutáneo consiste en inyectar sustancias en la piel o justo debajo de ella, levantándola, reduciendo su profundidad y dándole volumen. El médico masajeará el lugar de la inyección para distribuir el producto y así corregir las depresiones. Hay varios tipos de rellenos cutáneos. A la hora de elegir el implante, debe considerar el tipo de piel, el lugar a tratar y el grado de profundidad que será ideal para usted. Indicaciones de relleno cutáneo La técnica de relleno cutáneo se utiliza principalmente en las siguientes correcciones. Los pliegues nasolabiales conocidos como bigote chino, las arrugas, pequeñas deformidades nasales, cicatrices deprimidas y del acné, el aumento de los labios y la reposición del volumen facial. Haga una evaluación con su médico. Él le indicará el mejor tratamiento. Ácido hialurónico Uno de los más buscados es el ácido hialurónico. Se trata de una molécula compleja de azúcar que está presente en todos los órganos humanos, especialmente en la piel. Este es el responsable por la lubricación de las articulaciones y también por el volumen de la piel. Existen algunos tipos de ácido hialurónico. Los comúnmente utilizados son producidos en el laboratorio debido a que tienen un alto grado de pureza. Estos rellenos son biocompatibles, biodegradables y tienen un alto poder de relleno, ya que retienen moléculas de agua alrededor de ellos, así produciendo volumen en la zona tratada. La aplicación de ácido hialurónico La aplicación de ácido hialurónico es un procedimiento que se realiza en el consultorio de manera rápida y segura. Para los pacientes más sensibles, se puede aplicar una crema anestésica o incluso una simple compresión con hielo. El efecto del procedimiento dura en promedio algunos meses y puede variar de persona a persona. El área tratada puede experimentar una leve hinchazón y algunos moretones que desaparecerán rápido. Para obtener más información, hable con su médico.